Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Age of Wonders Y bueno, por aquí lo dejamos en el episodio anterior Tenemos que matar esta infestación, estamos en guerra contra Setevaca, Generamundos y contra Arik Rex Que nos metió en esta guerra, Hanglothon, nuestro aliado Y bueno, pues vamos a ver si podemos ir creando buenos ejércitos Si podemos seguir consiguiendo oro para seguir avanzando nuestras ciudades De momento, pues en esta ciudad se expande en el próximo turno En nueve turnos, no, esta en el próximo turno Esta también se expande en el próximo turno Esta también se expande en el próximo turno O son tres turnos, no, en el próximo turno se expande en casi todas nuestras ciudades Están seis turnos, vale, esta le falta un poquito de comida, la verdad Pero bueno, estamos haciendo una forja que nos va a dar más ganancias de oro Y bueno, pues vamos a pasar turno, porque lo dejamos aquí para pasar turno Y bueno, vamos a ver qué movimientos hacemos Con mi héroe quiero venir para acá, con mi héroe principal para acabar con esta infestación Y aquí también hay una ciudad libre de la que somos enemigos Así que también me gustaría arrasarlos, conseguir un poquito de oro de ellos o lo que sea Y bueno, pues vamos a ver qué podemos ir haciendo Arik Rex se mueve, espero no encontrarme las tropas de Arik Rex o de Setevaca Porque quiero que acabe Hanglot en esa guerra Lo antes posible y yo pues seguir avanzando tranquilamente Pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando la partida Los independientes se mueven De momento aquí hay bastantes independientes que no podemos contra ellos Pero bueno, viene nuestro héroe, vale Nos hemos encontrado con alguien nuevo, con Blin, el indagador subterráneo Bueno, pues tenemos aquí, nos hemos encontrado con el líder de los topos No le voy a enviar un regalo de bienvenida Así que adiós Nos encontramos con él, no le decimos nada Ni bien ni mal Nos llevamos neutral con ellos Y bueno, pues ahí nos hemos encontrado con el líder de los topos Que no sé dónde estará, pero Mira, aquí está, es este de aquí, el de Forja Petrea Pues nada, nos hemos encontrado con el líder de los topos Vale, por aquí, he recibido una oferta de comercio De Hanglotón Quiere compartir visión Nos ofrece lo siguiente a cambio Humana Ah, nos da una opción, pues dame oro Dame oro Por compartir visión, vale Compartimos visión y nos da oro Nos viene muy bien el oro Así que, perfecto Este no lo va a... Nos hemos encontrado con otro nuevo Con una rata El señor de las ratas El Krull El señor de la cadencia Vale, pues ya conocemos a casi todos Conociendo al ratilla Este, ya conocemos a casi todos No le va a dar un regalo de bienvenida Y el ratilla está ahí arriba Vale, pues ya conocemos, como os digo, a casi todos Tenemos al rey topo por aquí Al rey rata por aquí Tenemos a este elfo oscuro por aquí A Aric Rex lo tenemos por allí Nos falta saber dónde está Setevaca Genera mundos Setevaca, no sé por dónde estará Pero bueno Ya conocemos a todos O a casi todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y conmigo siete Creo que ya conocemos a todos Los que tenemos que conocer del mapa Así que bueno Pues han tenido éxito las negociaciones Perfecto Ya mi vasallo El de bóveda profunda Así que vamos a intentar Mejorar la lealtad todavía más Para el vasallaje vinculado En dos turnos Perfecto Negociaciones han tenido éxito De Iberos con Vuelac Dinsaldur No sé qué negociaciones hemos hecho con ellos Pero bueno Vale, podemos invocar esclavo enramado Hechizo listo para lanzar Vamos a invocar un esclavo enramado Pues Por aquí Aquí Vale, esta unidad de nivel 1 Pues es bastante malo Pensaba yo que iba a ser mejor Esta unidad de nivel 1 Es bastante mala Pero bueno Aquí lo tenemos Es gratis Solo nos cuesta mana Así que aquí lo tenemos Lo juntamos con el pony Este ejército lo vamos a juntar con el pony También para tener un ejército aquí Preparado Para cualquier cosa que pueda pasar He adquirido fruta de la elocuencia Y he adquirido cositas nuevas Gracias a tener de vasallaje Al de bóveda profunda Perfecto Pues nada Bóveda profunda es Va a ser mi quinta ciudad Si no lo conseguimos Anexionar Vale, perfecto Pues Lo que pudo haber Se puede anexionar a la profunda Una provincia en lanza del albor Vamos a ver Que anexionamos Aquí en lanza del albor No hay nada que me dé oro Aquí necesitamos Canalizador me da maná Esto me da conocimiento Más comida Comida Y Producción Cantera Producción Pues vamos con Puesto de investigación Quizás Un canalizador Quizás Vamos con un canalizador Porque tenemos problemas de maná Esto nos va a dar un poquito más de maná Así que vamos con un canalizador Ahí En jabalí estacado ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos oro No hay nada que nos dé oro Pues por aquí conseguimos comida Producción y comida Producción Más comida Producción Producción y comida Vamos con una granja Vamos con una granja Venga Más comida Para que crezca más rápido Jabalí estacado Vale Muralla cenicienta También puede anexionarse Una provincia Pues no me dice que se pueda anexionar Nada No me deja anexionar Nada Aquí Muralla cenicienta Pues se me ha bugueado Algo ¿O qué? Pues no No me dice que me deje anexionar Nada ¿Tendremos que construir el ayuntamiento Nivel 3? No No sé qué tengo que hacer aquí Pero no me deja anexionar Nada Vale Vale Con el oro que tenemos Vamos a empezar a producir cositas Vale Aquí está con acuñación Más 20 ganancias de oro Perfecto Vamos a construir aquí acuñación también Más ganancias de oro Necesitamos ganancias de oro Así que vamos con acuñación En muralla cenicienta Aquí Se está construyendo el almacén Y aquí se está construyendo esto Vale Pues nada Tenemos un poquito de oro Para producir alguna unidad Vamos a producir en jabalí estacado Pues si podemos producir alguna unidad Estaría bien Vamos a producir Una furia Las furias me gustan Hacen bastante daño Vamos a producir una furia Y bueno pues Nos quedamos con 50 de oro Vale Vamos a empezar a mover a nuestras unidades Estos Están esperando aquí A que venga mi héroe principal Así que que sigan esperando aquí A que venga mi héroe principal Bueno aquí hay un ejército de hanglotón Que son colegas Así que no me preocupa Vamos a ir con mi héroe principal Para allá Para acabar con esta infestación Estos Quiero juntarles con estos Y hacer aquí un ejército Me faltaría una unidad más Para formar aquí un ejército Terminar de formar un ejército Bueno la furia que va a salir aquí En jabalí estacado Me faltaría Estos Estaban explorando por aquí Vamos a A seguir explorando por aquí A ver que Que encontramos Por aquí Estábamos explorando Por esta zona Vamos a seguir explorando Por esta zona A seguir descubriendo Pues mapa Por aquí Por esta zona Y Aquí Pues tenemos a la otra Exploradora Que se va a cargar De explorar Esta parte Del mapa También Aquí nos hemos encontrado Con estos Que nos llevamos bien Con Verlag de Insaldur Así que no hay problema Vale pues con ello Podemos pasar Al siguiente turno O seguir Avanzando Pasamos al siguiente turno Vamos a ver Si no nos encontramos Con tropas de sete vacas Ni de Arik y Rex Ya que estamos en guerra Con ellos Debido a que estamos Defendiendo a Hangloton Y si no nos encontramos Con ellos Mejor que mejor No nos hemos movido Hacia el subterráneo Todavía Pero bueno Cuando tenga un héroe Ahí de sobra Que no tenga sitio Para enviarlo Quizás este Cuando termine de hacer Su ejército Lo enviamos para el subterráneo Lo llevamos para acá Y nos movemos Por el subterráneo De momento Nos quedamos Cuando estamos Mensaje recibido Vale Pacto defensivo Que he dicho Mi rivalidad con Blynd Es un secreto a voces Unir a mi Y primero lo haceremos Sobre él Han te pides que emitas Una declaración de rivalidad Con Blynd ¿Quién es Blynd? Este No, no No me quiero meter en guerra Tú, Han, glotón Estás en guerra Contra medio mundo También va a ser el primero En la clasificación Nosotros vamos terceros No quiero No quiero Meterme en más En más líos Ya estoy en guerra Por tu culpa Con Setebaca Y con Arikres Por aquí Me dice que tenga La piedra de la forja Bueno Vamos a intentarlo Es una misión Que tenemos aquí Bueno Pues es acabar con estos Estos son los que Nos han dado antes problemas Veremos a ver Si podremos acabar con ellos En un futuro De momento Creo que no puedo Vale Por aquí En Jaolista Cana 2 Se ha producido acuñación Vale Tenemos ya 198 ganancias de oro Que no está nada mal ¿Qué podemos construir aquí? Pues me gustaría construir El ayuntamiento nivel 3 Que me desbloquea Santuarios de Dios de la Guerra Y me desbloquea Una nueva unidad Los Berserker Que me vendrían bien tenerlos Para tener ejércitos más poderosos Pero cuesta 280 Construir un ayuntamiento nivel 3 Así que no tengo suficiente Para construir el ayuntamiento nivel 3 Almenas cercanas Almenas de arqueros Armería Me da ganancias de reclutamiento Casa de baño Me da estabilidad en la ciudad Que la ciudad está estable Y me da Bonificación de experiencia Por cada unidad producida En esta ciudad Salón masónico Me da producción Santuario me da maná No me interesa Esto me da conocimiento Y reclutamiento No me interesa nada Voy a ahorrar Voy a ahorrar Para el ayuntamiento Voy a ahorrar Para el ayuntamiento nivel 3 Voy a ahorrar Aquí para el ayuntamiento nivel 3 Aquí se ha producido El almacén En lanza del arbor Pues aquí un granero Estaría bien Pero quiero ahorrar Para el ayuntamiento nivel 3 Pero venga Vamos con el granero Lleguemos ahorrando poco a poco No sé el granero Que vaya creciendo Lanza del arbor Un poquito más rápido Que tenga más comida Y vaya creciendo más rápido En jabalí está cada uno Hemos dicho que no No voy a producir nada Que se ponga A producir oro Y vamos a movernos Vamos a movernos A ver Este quien es Este Le falta una unidad En verdad Bueno Que siga explorando por aquí Aunque le falte una unidad Vamos a seguir explorando por aquí A ver que encontramos Vale Por aquí Estos estaban esperando A que llegue mi héroe Que viene de camino Por aquí Vamos a ir acercándonos Ya estamos cerca Estamos un poquito más cerca Esta mi exploradora Que nada Que va a seguir explorando Por aquí El terreno Este Lo tenía yo Para explorar Por esta zona de aquí Y me faltaría este Al que le falta Una unidad Cuando se está produciendo Una furia En jabalí estacado Cuando se produzca la furia Pues con este Nos vamos a ir Con el mago Este es el héroe mago Nos vamos a ir Al subterráneo Así que dicho esto Podemos pasar Al siguiente turno Y A ver que nos espera Necesito oro Necesito oro Urgente Para Bueno pues Poder Construir el ayuntamiento Nivel 3 Hay que ahorrar Para ello Pero bueno Cuando mantemos esta infestación A ver si conseguimos El oro suficiente Y podemos construir El ayuntamiento nivel 3 Vale Por aquí Las negociaciones Han tenido éxito Vale Con la ciudad libre Podemos seguir mejorando Lealtad Hasta que Los podamos Anhesionar A esta ciudad La bóveda profunda Seguimos mejorando Lealtad Tengo un imperium No sé si lo puedo gastar Por aquí Había de De excavar De bloquear La habilidad Para que los ciudades Se excaven El suelo De tierra En el subterráneo Después Pueden construir caminos En el mapa del mundo Obtengo una piedra Susurrante Más No me hace falta Obtengo más Alcance de sensor Cada Cada ciudad De tu imperio Pierde 1 de población Pero invoca al instante 3 unidades De nivel 1 No me interesa De momento Me interesa avanzar Por aquí Por la rama De berserker Obtienes 3 de oro Por cada Unidad asesinada En combate Cogemos esto Al ganar una batalla Tienes un 50% De probabilidad De tener una unidad De nivel 1 o 2 Que se puede producir En la ciudad Y cogemos esto Ahí está Vamos a avanzar Por ahí Por la rama De berserker Que me den unidades Conforme vaya yo Matando Otras unidades Perfecto Y que me den oro Esto es importante Que me den oro Al matar unidades Va a ser importante Porque tenemos que ahorrar Para el ayuntamiento En lanzar del árbol Se puede adhesionar Una provincia Vale En lanzar del árbol ¿Qué podemos hacer? Conocimiento Maná Vamos con maná Vamos con más maná Aquí en lanzar del árbol Lanzar del árbol Va a ser Una Productora de maná Y venga Vamos a empezar a mover A movernos ¿Cuánto me costaba El ayuntamiento? Un jabalí destacado Por cierto En un turno sale la furia ¿Cuánto me costaba El ayuntamiento? Mira, 280 Lo puedo construir Pues va a tardar Cuatro turnos Pues construiremos El ayuntamiento Nivel 3 Y eso nos va a permitir Sacar nuevas unidades Mejoradas De más nivel En jabalí destacado Y creo que en todos Los territorios Así que eso nos va a permitir En general Sacar unidades más poderosas Así que mejoramos El ayuntamiento Que ya iba siendo hora Vale, por aquí Estábamos explorando Vamos a ver Qué nos encontramos Por aquí no hay mucho Aquí tenemos a este Al topillo Vale, por aquí Tengo mucho más que ver De momento Siguiente Tú Tú estabas Explorando por aquí Tú estabas explorando Por aquí Aquí tenemos A la ratilla Podríamos pedir acceso A la ratilla Para explorar por ahí Ratilla Diplomacia Negociar Vínculo de mago Lo primero Vínculo de mago Y ahora Una vez con el vínculo de mago Vamos a Abrir fronteras Vale Ya puedo pasar por aquí Por los territorios De la ratilla Así que vamos a explorar Por ahí Así que perfecto Por aquí Y hemos llegado A la otra esquina del mapa Así que Mira aquí hay un Aquí deberíamos darle a eso Para terminar de explorar esto Vale Con nuestra exploradora Aquí estamos esperando Que salga la furia Así que Que espere Para completar este ejército Y con este Nos vamos a ir al subterráneo Con el mago Aquí hemos dicho Que vamos a apoyar En la batalla Contra esta infestación Y vosotros Vais a esperar A que lleguen Los temas Y acabaremos Con esta infestación Vale Hay una presencia diabólica Que pulula por estas tierras Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Frente a la presencia Diabólica Vale Pues dicho Y hecho esto Terminamos turno Y Ya estamos Construyendo el ayuntamiento Tengo 15 oro No puedo hacer nada Y vos saco alguna unidad Pero no Con 15 oro Poco puedo hacer Vale Pues nada Pues pasamos al siguiente turno Pasamos al siguiente turnis Siguiente turnis Y vamos a ver si Vale Se me va a investigar Invocar ninfa Vamos a poder invocar ninfas No es todo lo malo De hecho Podría haber gastado algo Vamos a invocar una ninfa En el próximo turno Se mueven Vale Nos va a tocar Ya Vale Nos atacan Nos atacan la infestación Vale Voy a hacer un combate automático Porque fijaros Somos todos estos Contra Estos Vamos a hacer combate automático Los vamos a reventar Además recibo 18 de oro Que me vienen bastante bien Vale Y tenemos que matar a esos 6 En el próximo turno Alguien ha capturado Tu provincia reivindicada Hangloton ha capturado Una de tus provincias reivindicadas Debido a tus reivindicaciones Ahora tienes un agravio Contra Hangloton Hangloton Por favor No puedes solucionar agravios Me cuesta oro Voy a perdonar Su transgresión Venga Voy a perdonar su transgresión Porque es Hangloton Y nos hemos metido en guerra Por ellos Así que les vamos a perdonar Que reivindiquen nuestros territorios Venga Le vamos a perdonar a Hangloton Porque no nos queda otra Vale Por otro lado Han denunciado a otro gobernante Vale Que todo el mundo sepa Bueno con esto Si estamos en paz Que todo el mundo sepa Que Hangloton Me ha contrarido Hangloton ha insultado A mi imperio Hangloton Se está metiendo Contra todo el mundo Aquí lo mismo Hangloton Se está metiendo También contra las ratas El señor de las ratas Bueno pues Hangloton Contra todos Vale En Clarion Se ha construido El forja luz En Clarion Quiero algo que me dé oro La cuñación Pero Necesito Construirte granjas En Clarion Para que pueda construir La cuñación Así que no puedo Pues en ese caso Vamos a construir No puedo construir La cuñación Necesitaría Tres granjas Vamos con La biblioteca Generador de maná Reserva de abrojos Salón masónico Vamos con el salón masónico Que me da más producción Aquí Pero no quiero gastarme El oro Tontamente Nada no Aquí de momento Que produzca oro Vamos a guardarnos el oro Para sacar unidades Es que bueno Puedo construir algo barato Mira las almenas de arqueros Que es barato Vamos a construir las almenas de arqueros Que es barato Y listo Puedo invocar ninfa Puedo invocar ninfa Puedo poner nueva investigación También Marca primigenia Otorga las unidades Que no son bárbaras Golpe primigenio Lo que aumenta el daño Infligido del primer ataque Hojas venenosas Hojas venenosas Los ataques básicos Cuerpo de las unidades encantadas Influen más daño de cadencia Y daño físico Vamos a poner Hojas venenosas Que me gusta Y bueno Ya podemos invocar ninfas Creo Pero bueno Vamos a ver Si Invocar ninfa Venga Me cuesta bastante maná Pero espero que Las ninfas sean Una buena unidad Así que Le damos invocar ninfa No gastamos todo el maná Pero bueno Estamos produciendo bastante maná En lanza del árbol Así que lo iremos recuperando Vale Y hay que moverse Vale Mi explorador ha llegado aquí Que coja esto Ahí exploro un poquito más El terreno circundante Y bueno Vamos a seguir explorando Todas las esquinas del mapa Poco a poco Hasta que descubramos El mapa entero De momento Pues Ahí vamos Poco a poco Ya Ya tenemos explorado Gran parte del mapa Vale Eso por un lado Después Por otro lado Vosotros Estabais explorando Por aquí Les tengo que pedir Permiso de paso A esta gente también Les tengo que pedir Permiso de paso A los topos Vamos a negociar Con los topos Un vínculo de mago Trato hecho Y vamos a negociar Con ellos No No es negociar O si es negociar Si es negociar Un tratado De abrir fronteras Trato hecho Vale Pues ya podemos explorar El territorio Por donde están los topillos Vale Pues nada Eso nos permitirá Explorar el territorio Donde están los topillos Así que perfecto Vale Seguimos Moviendo unidades Por otro lado Tenemos A estos Que serían Que bueno Que estaban explorando Por aquí Había pedido acceso A estos Para explorar por aquí Así que Vamos a aprovecharlo Y exploramos por aquí Lo que podamos Por otro lado Tenemos Aquí esta unidad Que me la han dado Para acabar con la infestación Que se venga aquí Y aquí Aquí sí que vamos A acabar con estos Aquí sí que vamos A acabar con estos Que son la infestación Y después nos iremos A por esta ciudad libre Pico septentrional Que estamos en guerra Tienen un dragón Y un devorador del caos Suena mal Voy a guardar partida Antes de atacar aquí Voy a guardar partida Antes de atacar aquí Y lo vamos a intentar Igualmente Es una batalla complicada Pero lo vamos a intentar El problema es que No tengo mana Me va a esperar un turno A tener mana Me va a esperar un turno A tener mana Y cuando tenga mana Lo intentamos Pero es una batalla complicada Contra un dragón incluso Contra un dragón incluso Así que No va a ser Una batalla fácil Vosotros Poneros aquí Esperar Al próximo turno A que consigamos Algo de mana Para hacer la batalla Y por aquí Este ejército Ya está preparado Para irse Al subterráneo Así que Lo ponemos por aquí Y vosotros Os vais a ir Al subterráneo Por este pasadizo De aquí Así que Iros de camino Para allá Iros de camino Para allá Hacia subterráneo Y con ello Terminamos turno El próximo turno Atacaré a este dragón Va a ser una batalla Complicada Pero bueno Lo vamos a intentar He guardado partida Por ello Guardaré ahora Otra vez Antes de atacarle Y bueno Pues se mueven Los oponentes Se mueve Setevaka Genera mundos Se mueve Krul El señor De la decadencia Y se mueven Y se mueven Todos Huelve La pinza El dur Con los Únimos Que estamos En guerra Es con Setevaka Y con Arigres Que cuidado Que está Por aquí Cerca Las ciudades De Arigres Hay que Ter cuidado Vale Los independientes Veremos a ver Si me atacan Ellos A mí Quizás me Ataquen Vale No me Atacan Les tendremos Que atacar Nosotros A ellos Vale Pues nada Son complicados Hay un dragón Gente Hay un dragón Vale Mensaje recibido Hanglothon Tiene una preferencia Personal por tus acciones De imperios Que comercian Con agravios Esto mejora Tus relaciones En 25 Vale Con Hanglothon Nos llevamos bien Soy el único Que se lleva bien Con él Porque todo el mundo Se lleva mal Con ellos Vale Por otro lado Nueva habilidad Desarrollo Del imperio Bueno Podemos A ver Esta que es Invoca Un ejército De bandidos Por 150 Imperium No De momento Voy a ahorrar Imperium De momento Vamos a ahorrar Imperium Y después Ya vamos Viendo Vale Pues vamos A empezar A movernos Vosotros Esperaros Tú Ya que tenemos Acceso por aquí Vamos a explorar A ver Que tienen Por aquí Estas ratillas Nunca mejor dicho Porque son ratas Literal Aquí está Mi exploradora Que bueno Pues está Explorándose Medio mapa Me parece Bien Que siga Explorando Por aquí Los límites Del mapa Este se iba Al subterráneo Así que vamos De camino Para allá Aquí quería Atacar a este dragón No sé Si atacarle En este capítulo A ver Tengo maná No sé No sé No sé si es suficiente Para acabar Con un dragón Pero tengo Maná No sé si atacarle En este capítulo Porque llevamos 24 minutos Voy a atacar al dragón Yo creo que en el próximo capítulo Voy a esperar Que se recuperen De vida del todo Mis unidades aquí Le atacaremos En el próximo episodio Al dragón Y por aquí Aprovechando Que tengo acceso Militar también Con estos topos Vamos a Explorar Por aquí Y bueno Pues vamos a pasar Un turno más Y dejamos El episodio Por aquí En el próximo turno Pues Las hojas venenosas Estarán Investigadas Y bueno Pues como os digo En el próximo episodio Atacaremos Al dragón Va a ser una Una guerra Una batalla Tocha Contra ese dragón Vamos a ver Si conseguimos Guardaré partida Antes de atacarle Y también Con ello Recuperamos Un poquito De mana Recuperamos Un poquito De mana Y A ver si podemos A ver si podemos Ganarle Con unos hechizos Y nuestros Ejercitos Va a ser Una tarea Cuanto menos Va a ser Una tarea Cuanto menos Complicada Pero bueno Hacemos este turno Lo dejamos Por aquí Y en el próximo episodio Atacamos al dragón Vale Amanecer Del día 39 Responder a la llamada De la guerra Otra vez Me llama Hangloton A otra guerra Contra quién Ah no Llamada de la guerra Contra Krul Ah si Hangloton Me llama a la guerra Contra las ratas Vamos a rechazar Hangloton Se está metiendo En guerra Contra todo el mundo No Contra las ratas Voy a rechazar Porque estoy explorando Su territorio No voy a rechazar Lo siento Hangloton Esa guerra La va a tener que rechazar Vale Han empezado la guerra Las ratas Contra Hangloton Hangloton Está en guerra Contra todos He rechazado La llamada a la guerra Bueno Nos seguimos llevando Vienes Pero Hangloton Porque A dos de tu guerra Se he ido Así que espero Que no te lleves Mal ahora Por rechazar una guerra Mi posicionamiento Esto ha cambiado a malvado Bueno Pues Mi relación con las ciudades libres Los eventos aleatorios Tienen 10% probabilidad De ser negativos Pues que bien Somos malvados Han firmado un pacto defensivo ¿Quién? Las ratas Y aricres Bueno pues Gracias por la información Vale Y en Clarium Se ha producido Almenas de arqueros Vale Tengo oro Tengo oro Aquí no puedo construir Acuñación Porque me dice Que necesito Tres granjas Y no tengo Tres granjas Aquí Aquí de hecho Tenemos problemas De comida Graves Campos fértiles Por cada granja Y la gente Me dan comida Y reclutamiento Es que no tengo Casi granjas Aquí Aquí lo que voy a hacer Es Pues Vamos a construir Un obelisco De maná Que nos vayan dando Más maná Que el maná Siempre viene bien Así que vamos Con un obelisco De maná Eso por un lado Muralla Cenicienta Producido Acuñación Vale Esto lo que nos daba Oro Así que ahora Generamos 200 de oro Por turno Que está bastante bien Por aquí Que puedo construir Gremio de mercaderes Más ganancia de oro Por minas Vamos con ello Vamos con ello Es bastante caro Pero al final Rentará Al final rentará Así que vamos Con el gremio de mercaderes Que aquí me va a venir bien Va a tardar 9 turnazos Eso sí En construirse El gremio de mercaderes Hojas venenosas Investigado Vamos con nueva investigación Pues templo Tenemos templo de la fertilidad Uno de comida por población Y uno de reclutamiento por población Es un hechizo Que se lanza en las ciudades Reanimar flora Bueno Los tacos Florar objetivos Se convierte en unidad Y home floral Bajo tu control Vamos con el templo de la fertilidad Para mejorar Nuestras ciudades Con hechizos Y dicho y hecho esto Tengo dinero para Sacar una unidad Bueno aquí Falta un turno Para que termine el ayuntamiento Así que cuando salga El ayuntamiento Pues sacaré berserkers Voy a ahorrar Para sacar berserkers Así que vamos a ahorrar Este turno No voy a sacar unidades En este turno Para como digo En el próximo turno Sacar berserkers Puedo invocar La ninfa Vale falta un turno Creo para poder invocar La ninfa Y bueno pues vamos a mover A nuestras unidades Como digo voy a hacer La batalla contra este dragón Es el dragón Y más gente aquí Va a ser una batalla Complicada Haré la batalla Esta en el próximo turno Guardaré partida Antes por si acaso Por aquí Vamos a seguir explorando A la rata Menos mal que no nos hemos metido En guerra contra ellos Porque estamos por aquí Explorando Menos mal Vamos a seguir explorando Por aquí Por aquí Seguimos explorando Los límites del mapa Por aquí Lo que voy a hacer Es irme al pasadizo Subterráneo Con el mago Y esto Pues vamos a explorar Por aquí también Un poquito Con los topos Con los topos De momento No nos llevamos mal Así que vamos a explorar Por ahí Vale Y dicho esto Y hecho esto Vamos a dejar el episodio Por aquí En el próximo episodio Guardaré partida Y atacaremos A este dragón Y de todas estas unidades Va a ser una batalla Bastante complicada Seguramente Quizás nos maten Por eso voy a guardar partida Antes Por si nos matan A todas las unidades Pues poder cargar partida Pero bueno Lo intentaremos Y bueno pues Seguiremos avanzando Seguiremos avanzando Intentaremos hacer Balsallor a la bodega Profunda ya por fin Y bueno pues Seguiremos avanzando Intentando ser poderosos Iremos al subterráneo También Y veremos como es El subterráneo Que no lo hemos visto Y nada pues Se construirá el ayuntamiento También de nivel 3 Y podremos sacar berserkers Construiremos Compraremos unidades De berserkers Entrenaremos Mejor dicho Unidades de berserkers Y seguiremos avanzando Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego